Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacer el álbum. Son unos cartones contracolados que están cortados, ahora os diré cuánto miden. Vamos a utilizar estos sellitos de Mintopia. Yo los he elegido en la versión catalana, pero podéis elegirlos en el idioma que queráis. Yo he usado estos, pero podéis usar otros, no lo veis muy bien. Bueno, he cogido los dos pads de papeles de Willow Lane. También el papel de hojas decoradas y este que es súper chulo y el de básicos, que tiene un poquito de foil. En algunas, no en todas, pero en algunas tiene... ¿Veis? Aquí tiene foil. ¿Qué más voy a usar? Voy a usar los chipoas de la colección y he cogido estos dos papeles. Y estos dos papeles serán para hacer la estructura de foil. Por detrás son así, pero los voy a usar por este estampado nórdico escandinavo, no tengo ni idea, pero por este estampado de aquí. Como veis, el papel es más pequeño de la estructura que quiero utilizar. ¿Veis? Es que se me escapa la vida. Pero esto iría así, de esta manera. Pero usaremos otro papel. Y en algún momento, yo más bien soy partidaria de él. No, lo voy a hacer al fondo. En el fondo habrá algún momento en el que tendré que poner algo para que se disimule. Pero vamos, esto irá así. Así colocadito. ¿Vale? Mientras tanto, os digo lo que miden estos cachitos. De alto todos miden igual. De alto todos miden... Más o menos 5 pulgadas. ¿De acuerdo? 5. Este son 6. El grande son 5 de alto por 6 pulgadas de ancho. Y estos pequeñitos son todos iguales. Todos, todos, todos. Y todos hacen las 5 de alto por 3 de ancho. Tendríamos una con 5 por 6. Y 4. 5 por 3. ¿De acuerdo? Vale, vamos a unir estos papeles. Yo lo que hago es con cinta de carrocero, por detrás, los pongo que estén bien alineados y bien unidos. Cintas. Y cintas. Cintas. Y luego por delante. Casi ni se ve. cintas. Cintas. Y ya WAZ. Cintas. Como voy a cortar esto, voy a utilizar la parte central, bueno, es la idea que yo tengo, que se me vea esto. ya voy a hacer un corte más o menos por aquí vale más o menos entonces cortaría mi hoja a lo largo y por este lado de aquí para que me llegue todo aquí como estaba la cinta pues me ha cortado un poquito más pero ya está este lo reservamos para lo que nos dé la gana y con este sería con este trocito tan largo sería con el que trabajaríamos vale ahora ha llegado el momento de pegar tengo aquí todo el tiempo mi café si lo veis no os asustéis que es mi café yo suelo pegar siempre con taqui me gusta mucho más el acabado pero allá cada uno con lo que se sienta más cómodo y le guste mucho más ¿de acuerdo? yo solamente os digo lo que yo suelo utilizar a ver no tengo plegadora por aquí tengo que usar la plegadora más fea del mundo pero es la única que tengo aquí aquí dentro que es esta la plegadora bueno pues es tan fácil como la parte central es la primera que voy a pegar pongo si tuviera un pote de taqui que estuviera guay ya sería la leche pongo taqui más o menos por todas partes más o menos tened en cuenta que esto va a hacer presión y se acabará pegando y centro en mi lado y ahora empiezo a pegar las otras las otras dejaremos como como sabemos hacer siempre un poquito de separación para que nos haga bien el juego de girar luego un poquitino en realidad con que nos quepa el el mismo grosor que tenemos ya hacemos eh pero yo siempre suelo dejar nada un milimetrito más por si acaso nunca está de más vamos haciendo si tenemos nuestras dudas de que nos está quedando recto cogemos la regla y nivelamos nos aseguramos de que cabe y seguimos y vamos para allá esta vamos pegando como si no hubiera un mañana y la última al ser cola sí que tendremos que hacer un poquito más de presión luego porque ahora solamente están pegadas pero ahora es cuando doy la vuelta y con la plegadora hago un poquito de presión ahora ya voy a cortar todo lo que me sobra lo corto a ojo normalmente siempre trabajo bastante a ojo también os digo que si cambiar las cuchillas del cúter quizá os va mejor bastante salvaje y me gusta guardarlas vale pues una vez que tenemos esto solamente tenemos que doblar para dentro doblaríamos extremos largos los primeros y extremos cortos después esto es muy fácil vamos haciendo un poquito de fuerza esto ya no necesitamos lo dejo afuera vamos forzando un poco por aquí y forzamos por el otro lado también pegamos y doblamos para dentro vale he cortado las esquinas no os lo había dicho antes y me he ido a buscar una plegadora decente solo tenéis que poner cola si lo hacéis con cinta doble cara pues cinta en el papel cinta en el cartón yo me siento más cómoda con la cola así que trabajo con ella esto es muy fácil la primera así ya saco y luego ya vamos haciendo fuerza no tened miedo de hacer fuerza esto tiene que quedar bien pegadito igualmente vamos haciendo un poco de presión en los agujeros no en los en los dobleces estas del centro y vamos con la parte de abajo o de arriba depende lo podréis hacer también con cola de bote y un pincel pero yo ya me he acostumbrado a usar esto y igual que antes hace más fuerza bastante fuerza que quede todo bien pegado sin miedo el papel no se rompe si no usamos la punta de la plegadera ahora cuando lo tenemos aquí nos fijamos que realmente lo cierre completamente y cierre perfectamente y que además de cerrar se abra perfectamente y como nos funciona ya está bien pues cerramos ya esquinas metemos esquina para dentro lo podemos hacer tanto con plegadora como con la mano metiendo para dentro y cola y esto cerramos para acá y hacemos fuerza y lo mismo con esta metemos esquinitas para dentro un poco de cola y cerramos bueno ahora tenemos ya todo forado por la parte delantera tenemos nuestro cajoncito que cierra y solamente nos falta la parte interior podéis hacerlo yo aprovecharía lo que os ha quedado de la parte de delantera lo pegaría sin más a mi me gusta este estampado así que lo voy a poner por delante y por detrás porque yo creo que esto hace como demasiado contraste no sé no no me acaba prefiero hacerlo con no prefiero hacerlo con con lo que ya tenía entonces pongo aquí un poquito voy por partes de acuerdo empiezo por un lado y voy haciendo aquí cada uno tiene su truquillo y su forma de hacer yo soy más partidaria de empezar por un lado y luego ir para allá lo que sí que hago es nada más empezar mirar que me quede todo bien recto y cuando lo tengo entonces ya le doy con la plegadora para que se fije aquí en los pliegues hago un poquito más de fuerza y una vez hago la fuerza sigo para adelante pongo más cola ya os digo cada persona lo hace de una manera distinta si lo hacéis con cinta de doble cara pues pondréis la cinta en el papel e iréis tirando para allá yo como trabajo mejor con cola pues lo hago con cola aquí es donde estaba la unión del papel pero no os preocupéis es porque todo está controlado aquí más cola y lo forramos todo hasta el final bueno pues tenemos ya la estructura por delante y por detrás nos encaja perfectamente y veis el dibujito queda como hecho a posta así que ahora vamos a hacer la parte interior exterior ya está completa bueno bueno ahora tenemos un trocito de cartulina de tamaño de una 3 y la he cortado a 3 pulgadas y lo que vamos a hacer es una espina pequeñita ya sabes esta de media pulgada todo el rato esto es muy fácil media pulgadita si no se os mueve mejor que mejor yo las cuento todo el tiempo no las voy a contar a menos voy a hacer un cuarto media media un cuarto media media un cuarto media media un cuarto y voy haciendo luego ya veremos a que tamaño uso pero yo voy haciendo el papel luego ya estoy a tiempo de cortar lo que no quiero media media un cuarto media media un cuarto y así toda la hoja media cuarto media 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 cuarto una vez tengo todas las montañitas hechas aquí había puesto aquí había puesto laquito porque esta no la quiero para nada lo único que hay que hacer es doblar y pegar vamos a pegar todos los medios dejando solamente el cuarto este aquí pegadito de acuerdo esto es muy fácil simplemente ponemos la cola en una de las medias pegamos le damos con la pegadora y esto sobra ya tenemos una montañita y así vamos haciendo con el resto de montañita hasta que tengamos unas cuantas hechas las mínimas como para medir luego aquí y que nos cubra nos tiene que cubrir toda la parte trasera de acuerdo toda esta parte que hemos hecho antes toda esta nos la tiene que cubrir las montañitas de acuerdo ahora miraremos cuantas son yo voy haciendo bueno pues ya está soy una campeona lo he conseguido así que lo único que tengo que hacer es central central por todas partes y pegar centro y pego más o menos ya habéis visto que tampoco me ha dado por medir si era centro o si no era centro pero más o menos ahí estaba doy bien con la plegadera para que quede perfecto y tenemos una espina aquí en medio vale vale tenemos cortadas a cuatro y medio de ancho y os cuento nuestro lomito son estas dos partes de aquí que medían tres os lo vuelvo a mirar para que veáis tres entonces para que me haga un poquito de juego serían dos y medio vale entonces dos y medio por dos son cinco cortaremos de ancho a cinco una vez tenemos cuatro y medio de alto cortamos a cinco todas las páginas que nos sobren cinco vale pues ahora tenemos ya todas las hojas cortadas yo lo que he hecho es también doblarlas a la mitad de acuerdo todas dobladitas les he puesto ya les he hecho ya un doblez y entonces lo único que haremos será ir pegando dejaremos cuatro espacios sí que es verdad que en alguna me gustaría que no se cerrara del todo entonces vamos a ello para que os sea más fácil y sea más cómodo le voy a poner cinta le pongo cinta igualmente en la parte de aquí ya veis que todo lo hago muy a ojo y voy a pegar por abajo entonces mi amiga la cinta que no va a querer si no tienes uñas también puede ser que sea yo vi estas chicas que lo hacen con el punzón y le sale muy bien pero a mí no me suele salir bien entendéis por qué uso siempre el taqui ¿no? porque no me quiere cinta del mundo quiéreme no, no no me quiere aquí está una ya queda menos suerte que solo eran tres ya van a ser quinientas y me quedo aquí todo el día es que no no me quiere no esto como mal rollo del día yo lo veo claro que mal yo aquí perdiendo el tiempo muy mal muy mal voy a cortar y cuando lo tenga os enseño bueno bueno pues después de pelearme lo tengo entonces es cuestión de ir poniendo en cada centrais más o menos arriba y abajo que os quede más o menos centraico pegáis aquí y cerráis ¿vale? no tiene misterio ninguno he dejado la parte de arriba sin sin adhesivo porque así me va a crear un bolsillino ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos el primero y iremos poniendo ¿vale? así que es verdad que en algunos le pondré unas cosinas para que se vean mejor pero mientras tanto vamos poniendo nuestras hojas y vamos dejando y dejaremos bueno no vamos dejando sino que dejaremos cuatro espacios intermedios para colocar los sobres que vamos a hacer luego ¿vale? pues vamos colocando bueno ya tengo puestas todas las hojitas ¿veis? solo una no le he puesto bolsillito todas las otras tienen bolsillitos y bueno doblan giran perfectamente y luego cierran también perfectamente a la que le pongamos un poquito de decoración y todo pues va a quedar más chulo vamos a hacer ahora los sobres interiores los espacios que nos quedaban con las hojas que nos han quedado bueno nos vamos a hacer con la envelope punch board yo tengo esta antigua pero hay una más bonita y más mega preciosa como en realidad no no hay una medida exacta para esto lo vamos a hacer más o menos ¿de acuerdo? el que he visto que se parecía un poquito más era este de aquí el de 6,4 cm por 8,9 cm así que vamos a cortar el papel a 14,14 cm y vamos a ver qué tal queda al igual queda fatal y me arrepiento toda la vida pero como no hay una cosa igualita pues 14 x 14 cm porque lo tengo puesto en centímetros mal muy mal yo lo sé pero cuando me compré la envelope aún no dominaba el tema de los de las polvadas así que ¿qué le vamos a hacer? según esto a los 6 cm tengo que empezar a hacer así que vamos a ver vamos a ver qué tal queda y si queda como la castaña pues no lo pondremos pero yo para mí que esto mal del todo tampoco va a quedar vale esta clarinete que nos va ah pues no esto fuera quedan infinitamente más pequeños pero más altos pero cierran bien y a mí como contraste me parece bonito así que vamos a ello lo primero que hago es cerrar el sobre voy a hacer por aquí cierro el sobre lo primero por aquí y por aquí y por aquí al final todo lo he hecho con cola porque es que yo no yo no soy experta de esto está claro lo mío es la cola y ya está este como tiene foil pues le cuesta un poquitino más pero se acaba pegando y lo único que vamos a hacer es seleccionar en qué parte va yo este lo voy a poner por aquí porque me quedaba como me gustaba como quedaba aquí y pongo como es más pequeñito pongo solamente la cola o la cinta de doble cara lo que queráis en la pestañita y centro un poquito y ya está y ahora vamos a hacer todos los otros los otros igual cortamos a 14 centímetros por 14 centímetros y en la punch le damos al 6 y vamos haciendo cuando los tenga todos y colocados vuelvo vale pues ya lo tenemos ya todo colocado los sobres todo puesto y ahora voy a cerrar la caja yo tengo estos lazos que son mega largos de color azul marino y a mí siempre me encanta estos son sales son trozos de tela pueden ser perfectamente de algodón y a mí me encanta mucho la idea de unir a la tela con con el papel entonces yo lo que voy a hacer es en esta línea de aquí voy a poner un trocito un trocito no una línea de cola voy a enganchar esto aquí es un trozo de tela que está rasgada y está absolutamente despellejada por todas partes veis no es no es nada bonito y ahora con los chipboards voy a elegir qué es lo que me gusta más esto está claro que irá uy por favor esto no esto yo lo voy a cerrar aquí en un nudo o sea el nudo era en el lateral pero aquí voy a querer poner algo algo de estos chipboards como siempre es todo probar probar hasta que encontréis justo lo que a vosotros os guste a mí las mariposas me dan un miedo enorme las mariposas de verdad pero en chipboards no y como veo que el color me gusta un montón como queda pues quizá no es muy a mí me gustan las cosas que contrasten un poquillo yo si no contrastan pues no no me hace igual por ahí está mi gato haciendo ruido esto tampoco me hace contraste el pajarillo este quizá esto cuando cierre pues no yo creo que al final voy a poner este voy a pegar un poquito la tela aquí esta parte de aquí esto lo podéis hacer con cualquier tipo de tela incluso si tenéis alguna camiseta que ya no uséis podéis aprovechar para para esto es tela y pega mega rápido y mega fácil o sea no tiene absolutamente ningún problema vamos a ver esto ya me gusta más lo pegaría veis aquí y quitaría el adhesivo lo puedo hacer con el papel con el papel no con el con polvos de talco lo puedo hacer incluso con la herramienta esa que hay tan chula y tan moderna pero también lo puedo hacer quitando el cartón y queda igual de bien vale eso sí se te llenan las manitas un poquito pero veis yo ahora haría aquí un lacito bien cerrado bien cerrado vale y aquí quiero poner algo que haga un poquito de presión o sea como esto es probar probar hasta que encontréis lo que lo que a vosotros os guste más este no quizá este o no o una florecilla también me gusta luego la la decoración también va un poquito al gusto de cada uno no sé no sé es ir colocando vale mientras me voy decidiendo porque tampoco os lo estoy enseñando muy bien veis ahora sí esto no lo tengo muy claro para qué os voy a engañar pero esto de aquí por ahora me está gustando veis aquí dentro está no sé me gusta me gusta voy a ver si le doy una vueltecita y os enseño cuando ya esté totalmente decorado bueno pues al final no lo he decorado mucho porque cuando le ponga las fotos ya decidiré esto es como queda por aquí aquí el lacito y entonces abrimos y están todas 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 las partecitas que hemos hecho algunas tienen bolsillitos como veis otras no aquí le he puesto un poquito de tela aquí están los sobrecitos luego ya cada una podrá decorar a su gusto poner lo que quiera sirve para un día de viaje o un fin de semana romanticón y no sé me parece la mar de mono es que esta colección a mí me encanta y ya está hasta aquí el tuto espero que os haya gustado y nos vemos otro día un besito chao un besito